En principio aclarar que este es un comunicado de la comisión directiva precisamente porque los tiempos apremian y no tuvimos posibilidad o oportunidad de extenderlos a la asamblea. Se basa en principio en la preocupación de los integrantes de nuestro sindicato referido al próximo balotage en donde se juega para el país un importante momento dada inclusive las características de las propuestas que se ponen en debate y en discusión. Nos encontramos con una de esas propuestas que nos retrae a lo más oscuro de los tiempos pasados, propuestas que hacen pie en negacionismo, de procesos dictatoriales que obviamente no podemos avalar. Este sindicato se ha construido sobre la base de la defensa de la democracia y de los valores democráticos y en ese sentido va orientado el documento llamando a defender esos valores democráticos y todo lo que a partir de este proceso democrático hemos ido ganando sobre todo los trabajadores, el sistema educativo en el que estamos insertos, en la defensa de todos los derechos ganados y para poder profundizar aún más esos derechos y ganar más. ¿Este posicionamiento es compartido con otras asociaciones de base? En la mayoría de los casos sí, 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 están con características similares, yo te diría el 100% de las asociaciones de base del sistema universitario y del sistema educativo en general, porque la agenda de una de las propuestas se enfoca y hace pie en el sistema educativo perdiendo parte fundamental en la propuesta de lo que es nuestro sistema educativo en Argentina que es único en Latinoamérica prácticamente.